Que por eso te adombró, eres en mi vida, en todo mi deseado A veces eres un borracho de luz fría, lleno de lejos y caricias tus días Pero estás dormida, no sientes caricia, hay días más no a nivel, yo me vuelvo contigo Más luego del tiempo, tú no estás conmigo, solo estás en mi alma Más luego del tiempo, tú no estás conmigo, solo estás en mi vida, yo me vuelvo contigo